¿Cómo están chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Hoy os voy a dejar con un pequeño truquito para el señor Back, que veréis a continuación, pero antes quiero deciros una cosita. Y es que desde el jueves hasta el domingo de esta semana voy a estar en la Madrid Games Week casteando las finales de las Play Nationals, así como dándome pues una vuelta por ahí. Tampoco mucha vuelta porque voy a estar casteando, pero estaré por la zona de Rainbow Six. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podéis pasar a verme, si alguno quiere animarse a saludarme o quiere hablar conmigo o lo que sea, pues estaré por ahí para que me busquéis. Así que bueno, si no me seguís en Instagram ni en Twitter os recomiendo hacerlo porque ahí vais a poder encontrarme fácilmente porque iré posteando cositas. Y por otro lado mencionar que durante esos cuatro días no voy a poder obviamente subir vídeo porque voy a estar súper liado y no me ha dado tiempo a dejar nada preparado porque ya sabéis que yo además de YouTube tengo otros trabajos y pues no me da la vida para dejar vídeos preparados. Así que nada, una vez dicho eso, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, disfrutadlo, nos vemos en lo próximo. Bueno chicos, pues ya estamos por aquí con el señor Back, con Vaquito. Y lo dicho, vamos a mostrar rápidamente en una cazador terrorista, que no voy a jugar, es simplemente por mostraros el recoil que puede llegar a tener la escopeta con láser o sin láser, ¿vale? Entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente y es que me voy a posicionar, por ejemplo, supongamos que, vale, sí, a esta altura, ¿vale? Más o menos, ¿ok? Y desde aquí, con la escopeta, voy a disparar para que veamos un poco la dispersión, ¿no? La diferencia que tenemos. Entonces, fijaros cómo impactan las balas, que hay alguna incluso que cae hasta fuera de lo que viene a ser el... Pues la mirilla, ¿no? La cruceta, ¿vale? Ahí veis que salen fuera. Y ahora vamos a probar, chicos, con la señora... Bueno, parece de hecho que hace incluso una forma así como de estrella. Así que ahora vamos a probar una con la mira, vaya, con la mira láser. Entonces, como veis, pues hace como una especie de forma circular y luego pues una balita que sí que sí cae al medio. Así que nada, vamos a ponernos ahora con la mira láser y vemos la diferencia. Bueno, ahora tenemos a BAC por aquí con esta mirilla láser activada. Y lo dicho, vamos a probar cómo ahora la dispersión es menor con esta escopeta montada suya. Y vamos allá, ¿la llave esqueletón se llama? No sé cómo lo llaman ahora mismo al accesorio. Pero bueno, lo dicho, nos vamos a colocar más o menos como estábamos antes. Apuntamos y fijaros ahora cómo la dispersión es muchísimo menor. Fijaros que ahora las balas sí que han impactado más cerca de la crucetilla, ¿vale? Y como podéis ver, casi ninguna bala, bueno, de hecho ninguna, llega a salir de la cruceta. Ahora sí, obviamente, el tercer... No, no, de hecho no, no ha llegado a salir. Fijaros que no salen, por así decirlo, de la cruceta, ¿no? Y las balas impactan mucho más cerca. Obviamente no se vuelve esto un arma de perdigones que pega ahí justo al medio, ¿no? No se vuelve una escopeta de posta. Pero sí que es verdad que por lo menos... Oye, me dejáis, por favor, que estamos haciendo pruebas. Estamos haciendo pruebas para YouTube. ¿Te entiabas? Sí, ya os he enterado. Entonces lo dicho, si os fijáis, pues sí que es verdad que mejora bastante la precisión. Por supuesto, si metemos mirilla, pues también mejora más. Pero bueno, lo ideal era probarlo desde cadera, que al final es para lo que sirve la mirilla. Así que nada, una vez visto esto, pues vamos a llevarnos de una partida y lo ponemos en marcha. A ver si conseguimos hacer alguna kill con esta escopeta. Que bueno, ya sabéis que es algo bastante situacional. No siempre se da la posibilidad de matar con la escopeta de back. Pero oye, si se da, pues lo intentaremos. Si no, pues los matamos a tiros a todos. Bueno chicos, no vamos a poner una partida completa como tal. Porque me parece un poco absurdo, ¿no? Por el simple hecho de que no creo que sea necesario ver las rondas de defensa. Si lo que queremos es ver a back. Así que haré un poco, pues, una recuperación. Jugaré dos o tres partidas, ¿vale? Y, pues, cuando os ando entre ellos, soy un máquina. Cuando hayan salido algunas kills con back, pues lo dejaremos, ¿vale? Para un poquito, pues, jugar con él. La idea un poco también es matar con la escopeta de back. Así que intentaremos de la misma forma, pues, no usar el rifle tanto. Intentar buscar el combate cercano. Para, ya os digo, enganchar con la escopetilla. Vale, cuidado aquí que podrían estar... ¿Me la juego sin dronear? Venga, me la juego sin dronear con la escopeta. ¡Vámonos cómo funciona! ¿Veis? Si es que antes lo digo, antes matamos con la escopetilla. Ya, ¿habéis visto más o menos a la distancia a la que la ha enchufado? Ha caído bastante rápido. Obviamente me han matado porque estaba el señor Doc por aquí escondiéndose. Pero, fijaros, la distancia es considerable. Y la hemos matado con la escopeta con la mirilla. Entonces, bueno, ahí tenéis el primer ejemplo. Bueno, esto, cosas que te encuentras en partidas. Y nada, bueno, espero que las siguientes rondas se den igual de bien. Bueno, vamos para allá con, de nuevo, back. Antes me habíamos dicho que a ver si se nos daba la ronda igual de bien que la anterior. Pero bueno, es posible con un poco más de vida, ¿no? Porque hemos palmado bastante rápido. Ok. No parece que estén haciendo por aquí nada raro. No sé muy bien cómo entrar. Ojalá hubiese jugado con Amaru aquí. Pero bueno, tenemos que jugar con el back. Es que últimamente estoy con Amaru que me gusta bastante. Me lo paso muy bien con ella. Vale, cuidado que viene uno. Vale, está poniendo las garritas. Ok, ha puesto las garritas, pero... No sabemos si han... Eso es, si han reforzado esto. Y no. Vale, han matado aquí. Ya, por favor, con la escopeta a esta distancia. Lo veo. Lo veo plausible. Vamos a recargarla porque tampoco es que tenga muchísimas balas. Vale, han tirado aquí, cazo. Hay que tener cuidado porque lo más seguro es que nos suban. Y de hecho, les voy a esperar yo aquí. Ok. Abrimos un poquito por aquí. Para picarles, para que vengan. Alguno tiene que subir seguro. Vamos, valientes. No vienen que... Quiero matar con la escopeta del back. Este back... Vale, vamos a tirarnos. Ok. Madre mía, la escopeta del back. Vamos jugando ahí. Lo más posible de cadera. Joder, no veo nada. Vale, me cuelo por aquí. Oh, no lo he visto. Os lo juro que no lo he visto. En verdad, creía que era la pared. Que era una continuación de la pared. Como era tan marroncito... Hostia, vaya camuflaje se me ha metido. Y entre yo que estoy medio ciego y eso... Mira, mira, otro que tampoco lo ve. El glass a cambio sí que le va a ver, claro. Pues no. Vale. Oh, qué lástima. Qué lástima. Bueno, tenemos una señora prórroga en esta partida. Ojo, porque igual, si se alarga... Con estos ejemplos del back, con que solo hayamos matado a dos, para mí es manje suficiente haberse llevado a dos personas con la escopetilla del back. De verdad que estamos aquí jugándonos la infinito. Bueno, vamos a ver si por aquí enganchásemos a alguien. No. Ok, recargamos. Voy a dronear, yo creo. Para no ir en plan a lo yolo. Por favor, por favor. Me agradeces. Vale. Arriba y bajando. Vale. Vamos para allá. Entramos. Y ahora cogemos la posición. Ok, un poco ahora lo que vamos a buscarles es... El entrar por aquí. Vale. A ver si se moviesen por aquí por punto. No, no se mueven por punto. Vale, vamos a intentar meter el drone hasta puntito. ¿Hay alguno que esté en punto? Vale, ha palmado una arriba. Y vamos a buscarles con la escopeta de un juego vertical. Y vamos a seguir disparando con ella. Vale, buscando la kill a escopeta. No me repase el drone, tío. Vale, pues nada. Tendremos que jugárnosla. Vale. ¿Por qué no se abre? Les estoy escuchando, pero claro. Vamos a abrir la conexión. Conexión que no han hecho. O sea que... Cuidado, eh. Ojo al dato. Ojo al dato que no han hecho la conexión. Vale. Vamos a abandonar esa zona. Voy a disparar con la metragueta. No. Ven, que te voy a buscar las cosquillas. Madre mía, la escopeta del BUC. Está ahí diciéndome cosas, pero no sé muy bien el qué. ¿Sorpresa? Vale, ¿no? Solo me quedan cuatro balitas. ¡Oh, oh, oh, oh! Es que... Bueno, me está diciendo cómo estoy jugando. Estoy jugando súper yolo. Súper las risas. De hecho, yo creo que ahora voy a buscar una casual. Porque si vamos a jugar así, por lo menos... Para que no me veáis aquí haciendo el loco. Porque bueno, estamos llevándonos por unos a uno en cada ronda con la escopeta. Cosa bastante... Bueno, bastante útil, ¿no? Porque, joder, al final es uno por uno, ¿no? Yo muero, pero me he llevado a otro. Y estoy jugando con un arma que, en principio, no está pensada para matar. O sea que... Ni tan mal. Bueno, me he buscado una casual. Porque está claro que va a ser más fácil. Y también por no estar fastidiando partidas a la gente. Yo ahí jugando a escopeta. Así que vamos a ver qué tal se nos da esta casual. ¡Uh, qué susto! Había oído algo, pero no era... El notas ese poniendo una carga. Vale, cuidado porque les he visto antes abrir esta trampa. Vale, vamos a aprovechar que han hecho ese ruido. Vale, abrimos aquí con la escopetilla dos. Es que más back. Es un personaje que a mí me flipa, personalmente. Suena aquí, ¿eh? Vamos a meter así una de canasta. A ver qué pasa. A ver si se mueven. Vale, vamos a hacer una cosa. Que es que nos vamos a traer el drone para acá. ¿Vale? Ahí está. Lo vamos a pillar. Esto ya es en plan el yolo. Y lo vamos a incrustar ahí. Porque estoy oyendo a alguien. Y vale, está ahí detrás de la mesa. Ok. Está aquí, está aquí. ¡Rápido! Se ha escapado. Vale, se escapó. Lástima, ¿eh? Podríamos haberle enganchado con la escopeta bastante fácil. Ojo, porque es que este punto se perfora entero. Entonces podemos hacer aquí bastantes liadas. Vamos, ven para acá. Ven para acá. Se está curando. Venga, ven. Ven. Uy, qué cobarde. Vale. Me la juego en plan a ver si... Buah. Jugada máxima. ¡No! ¡No ha salido! Joder, no ha colado, no ha colado. Vale, no pasa nada. Venimos por aquí. De hecho, vamos a hacer una cosa. Que es... Vamos a meternos por este lado. Y vamos a... A incordiarle. Vamos a incordiarle. Vale. El Doc este está jugando conmigo al pilla-pilla. Cuidado que parece que viene por aquí. No, enganchamos. Así. ¡Ay! Que no tengo balas. Un segundo, eh. Un segundo, señor. Señor. Me he quedado sin balas al final. Pero bueno, les hemos herido a todos. Pero ni una sola kill. Soy desgraciado nivel S. ¿Es el level? Cuidado que este tío me sale. Vale, buena. Qué buena, macho. Me van a matar los G. Tengo que tener ya cuidado. Muy mala suerte esta ronda, eh. No podían ser todas buenas. Está claro que todas no podían ser buenas. Hombre, que lo tumba. Al señor que había herido yo 84 veces. Bueno, pues... Bueno, ya que estamos. Vamos a ver si este tío gana la ronda. Por pura emoción, ya. Porque no se mete a asegurar. Vale. Bueno. Vamos a ver el siguiente ataque con el back. A ver si se nos da mejor. Bueno, parece que nos ha salido otro mapa de capsule por aquí. En este caso, chalete. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer por aquí cositas malvadas con el señor back. De hecho, vamos a ir por debajo directamente. No vamos a entrar por aquí porque no me fío. Ahí está la Amaru entrando del tirón. No sé si hay caveira. Luego que frost sí que hay. Vale, vamos a cargarnos esto a tiros. Que luego nos quedamos sin balas. Y bueno, estáis viendo, eh. La escopeta va muy, muy bien. Es que va demasiado. Esto es otro señor, ¿no? Un momento, que no estaba recargando. Es que va, ya os digo, va muy guay. Lo único, bueno. A ver, yo estoy aquí en plan yolo. Jugando a solo escopeta. Pero si jugáis con el back normal y en algún momento tenéis que tirar de la escopetilla para... Vamos a cargarnos el fepo de frost. ¿Dónde está? No, está más para acá. Perdón. Lo he dicho. Si algún día tenéis que tirar de la escopetilla, pues por lo menos que sepáis. ¿No ha puesto el cepo? ¿Será verdad que no ha puesto el cepo ahí? Que sepáis eso, que funciona bastante guay. Vale, vamos a cargarnos la cámara. Ok. Piña, pues no sé ni qué piña he tirado porque eso no vale para nada. Nos cargamos esa cámara. Vale, ahora ya no. A ver, ¿cuántas balas nos quedan? Vale, nos quedan suficientes balas. Voy a hacer una cosa, que es que yo voy a salir para afuera. Podemos haber hecho dos kills ya con la escopeta, pero bueno. No ha podido ser. ¿Esto está abierto o no? Vale. ¿Por qué este señor me sigue? Deje de seguirme, señor. ¡Ojo! ¡No! ¡No! Justo me voy a tirar para atrás. Bueno, no ha podido ser. Pero bueno, ya me estáis viendo cómo estoy jugando. No hay nada que decir. Y qué guapo está el monito de Predator, ¿eh? La verdad es que está tremendo. Y lo dicho. Recomiendo infinito ponerle mira láser a Vak a partir de ahora. Acostumbraros a jugar con él. Obviamente tened cuidado porque vais a tener una mira láser activa. Yo ya sabéis que no soy nada partidario de usar miras láser. Pero en este caso, yo creo que sí. Y bueno, si ganamos esta ronda, luego tenemos que jugar una defensa y un último ataque. Voy a poner un ataque más para ver si nos sale algo chulo. Y nada, ahora mismo nos vemos. Vale, lo dicho. Esta es la última. Madre mía, qué ronda más larga de defensa hemos tenido, ¿eh? De verdad, parecía que no se acababa nunca. Y vamos a ver qué tal. Están en esta planta del medio. Están en el punto este extraño. Y yo creo que si tomamos la parte superior, más o menos, con el Vak deberíamos tener facilidad. De todas formas, vamos a abrir esto. Nos la jugamos. ¿Pero qué haces ahí, Lensio? ¿Te lo ha pasado? Se ha quedado ahí. ¿Qué le pasa a ese Lensio, tío? Bueno, ¿qué le pasa al juego en general? Últimamente hay unas cosas más raras. Vale, vamos a aguantar aquí. Tranquilamente. Cuidado que se nos ve la mira láser. Hay que acordarse de ello. Vale. A ver. Nos la jugamos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Madre mía. La escopeta de bug. Vamos a cargarnos esto de nuevo. Este señor nadie le va a curar o cómo va la cosa. Yo le curo. Venga, allá voy yo. Ven, compañero. Ah, vale. Que es que es una trampa. Guay, pues podría haber. Eso me pasa por ser bueno. Tenía que haberme ido a buscar keys que lo estaba haciendo súper bien. Pero bueno, oye, que voy MVP. ¿Sabes? Jugando con la escopeta de bug. Tremendasco. Tremendasco, eh. Ojo, tremendusco. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado, chicos. Que ahora juguéis todos con esa mira láser del bug. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.